Miguel, pues antes que nada, a felicitarte ya más de 100 partidos de liga con el América únicamente, 31 con el conjunto de Veracruz y una carrera ascendente y meteórica que nos da mucho gusto. ¿Cómo estás Miguel para la zona Águila? No, muchísimas gracias Fer, muy contento sobre todo por haber encontrado esta cantidad de partidos en una institución tan importante, para mí la más grande de México y que siempre es un reto. Estar aquí, han pasado muchos años, han pasado también varios técnicos y afortunadamente me he mantenido, he podido continuar con esa racha de partidos, cada vez con mayor continuidad y buscando consolidarme con este equipo que para mí representa muchísimo, por el cariño que le tengo y esperando que vengan muchísimos partidos más. Una muestra inequívoca de que los sueños se cumplen, ¿subiste alguna vez una foto a Twitter donde aparece un niño, Miguel Ayun, pidiendo autógrafos, pidiendo fotos aquí en las instalaciones a ser un jugador consolidado y campeón con el América? ¿Los sueños se cumplen Miguel? Sí, siempre lo he dicho, los sueños y las metas están para cumplirse, lo único es, depende de cada quien, de la intensidad con la que luches por ese sueño, por esa meta. En este caso, pues bueno, como comentabas, yo he subido fotos a redes sociales donde estoy incluso, tengo una con Ariel González ya hace un par de años, donde tuve la oportunidad de venir aquí a Coapa, de tomar unas fotos y de pedir autógrafos. Y bueno, que en base a trabajo, esfuerzo, logré encontrar una oportunidad para estar aquí en América. Y como comentabas, una trayectoria que ha sido con muchos altibajos o muy ascendente más bien, porque realmente cuando llegué tuve muchas adversidades, muchas situaciones en contra y que afortunadamente con el paso del tiempo y con el trabajo se han podido superar. ¿De qué está hecho Miguel Ayun? Porque no te arredras con absolutamente nada y vaya que has tenido situaciones en contra, Miguel. Antes que nada, siempre lo he dicho, le agradezco a mi familia por los valores que me inculcaron desde chico y sobre todo por haberme inculcado esa tenacidad. Y con el paso de los años se fue fortaleciendo, siempre lo he dicho porque así me considero una persona que no me gusta bajar los brazos, que me gustan los retos y que me gusta tratar de afrontarlo siempre de la mejor manera. No siempre salen como uno lo espera o como uno pretende, pero bueno, al final lo más importante es que tengas el valor para, como dicen por ahí, agarrar al toro por los cuernos y afrontar las situaciones que te pone la vida. Al final los obstáculos son solo eso, son pruebas y cosas que uno tiene que saber sortear para seguir caminando y seguir creciendo. Y en este caso, pues bueno, es lo más importante y lo que te digo, sobre todo que me gusta tener retos para sentir esa adrenalina al cumplirlos. El siguiente paso, Miguel, no es llegar porque ya llegaste, en base a lo que tú quieras, tu mentalidad, esfuerzo, sacrificio, calidad, a todo, ya llegaste. Pero no hay que sentir, ya estoy aquí, ya la hice, sino mantenerte, que es lo más complicado, dicen, ¿no? Sí, es lo más difícil, por ahí puedes encontrar la oportunidad de debutar en primera edición y conocemos muchos casos. Yo tuve compañeros que debutaron y con el paso de los torneos fueron desapareciendo y bueno, lo más complicado es encontrar la fórmula para mantenerse. Creo que trabajando diario a tope, siempre matándote en los partidos, en los entrenamientos, encontrando, pues bueno, ese tipo de cosas que le den al menos una garantía al técnico de que te vas a brindar al máximo, que es lo primero que pide cualquier técnico. Lo demás se puede ir mejorando, ¿no? La técnica se puede ir puliendo, los aspectos tácticos también, lo físico, todo eso lo puedes ir mejorando, pero lo principal es la determinación que tengas para entregarte dentro de la cancha. Y eso ha sido algo que he procurado tener siempre y bueno, ahora el objetivo es seguir mejorando, seguir creciendo. Yo no creo, ¿no? Lo he externado y creo que tengo muchísimas cosas por mejorar y voy a buscar seguir haciéndolo y sobre todo mantenerme en esta carrera lo más posible. Es algo muy bonito, creo que es una bendición poder estar aquí, poder disfrutar de hacer lo que realmente te apasiona. Y bueno, ahora depende de uno trabajar para mantenerse aquí bastante tiempo. Un par de preguntas más, Miguel. Hablando de lo que es ya tu caso, el caso de este Club América, cómo sacó la final, cómo han trabajado en toda esta temporada con Miguel Herrera, hablando desde que está él, ¿no? A lo que se requiere ahora en selección, ¿cómo ves esta situación tan compleja que estamos viviendo los mexicanos con dos partidos de ganar o ganar, Miguel? Sí, desafortunadamente estamos en una situación crítica donde no hay espacio para errores, donde no hay tiempo tampoco de sobra para trabajar tanto como se quisiera. Ahora lo más importante va a ser tener carácter para afrontar estos dos partidos, quien esté, saber que hay que ir a matarse, porque creo que lo que exigimos o lo que exigen los aficionados, ahora lo digo que exigimos porque me ha tocado estar fuera de las convocatorias, pues es ver que el equipo se entrega, ¿no? Cuando el equipo se entrega, las cosas pueden salir bien, pueden salir mal, pero al menos estás viendo que se está luchando por ello y creo que es lo que merece la gente mínimo, ¿no? Y estoy seguro que con la calidad de jugadores que hay, si brindamos eso, seguramente vamos a salir con dos muy buenos resultados que nos van a meter en el Mundial. En 2001, Javier Aguirre echó mano del mejor equipo que había en esos momentos, que fue la base de Cruz Azul para sacar la eliminatoria. Miguel Ayun levanta la mano en voz propia y de varios compañeros de la América para que se convoque una base interesante del equipo campeón del que mejor está jugando, independientemente de esta derrota contra Santos, que es parte del fútbol, ¿levantarías la mano y dirían, denos la oportunidad porque tenemos eso que se requiere ahorita para sacar esta eliminatoria? Lo más importante es el aspecto anímico, creo que hoy vivimos un momento muy bueno para todos nosotros, creo que hay jugadores que han levantado la mano con las actuaciones que han tenido en el torneo y sobre todo en el torneo anterior, pero al final es muy complejo tratar de decirlo a través de ustedes porque creo que uno tiene que hacerlo dentro del terreno de juego en cada fin de semana, por ejemplo nosotros tenemos un partido el martes y luego tenemos un partido el sábado para tratar de levantar la mano con un buen trabajo y ahí buscar la convocatoria. Después, si nos toca a los que nos toque estar ahí porque es muy probable que algunos compañeros podamos estar, pues bueno tratar de hacer lo que hemos venido haciendo aquí, sobre todo con esa entrega, que es lo que te decía, con ese carácter que ha tenido el equipo para sacar los malos momentos, hay que transmitirlo también y tratar de contagiarnos y aprender de los compañeros que también hay, que seguramente es gente que es con muchas condiciones en el medio y que por algo van a obtenerse esa convocatoria. Miguel, muchísimas gracias, ¿algo que quieras decir a la gente de Zona Águila que te va a estar observando? No, a mandarle un abrazo, agradecerles el apoyo que hemos tenido incondicional de la afición, agradecerle por estos 100 partidos que he sentido el respaldo de ellos, a pesar de aquellos incidentes que hubo, yo les agradezco todo porque al final también he aprendido muchísimo de ustedes y pedirles que nos sigan apoyando, que sigan yendo al estadio, que sigan estando al pendiente de nosotros y que vamos a tratar de hacer un gran torneo para primero meternos a la liguilla y después tratar de regalarnos para todos el bicampeonato.